¡Suscríbete al canal! 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 Recuerden que tenemos que pegarle en la cola sin ataque en ninguna otra parte de las efectos. No lo estoy diciendo, destraigan nada, destraigan nada, eso, 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 eso. Están matando las algas. Aaaaay, salieron mis as... chingaderitas. Venía premiada de la condenada. Es alucinante. Venga, es que quiere el Goka. Ahí el otro. Ah, aquí está. Aquí hay armas, a ver, ¿dónde? ¿Modificador de clase o qué...? No, son puras armas, güey, lo que tiró. Ah... Este es que el Goka es el padre de su comunidad, güey. ¡Ay, güey, que me estoy comiendo! ¿Qué pasó? ¡Mira! Modificador de clase del Verseaker, güey. Es el padre ahí de su comunidad, güey. Toma crítico, zorra. Mira, Edgar, aquí hay una... Metra aquí, que parece que baja chido. A ver... Modificador de clase... Aquí hay, güey, mira. Aquí hay un modificador tuyo. Ya está. Ah, ok, qué bueno que me dicen. Ok, eso no me sirve. Lo pueden vender y les dan 10 mil por él. Gracias por avisarme, pero no sirve para mí. Pero no, mejor el morado ya de esa clase, güey. Vamos a probar el rifle que agarré. Aquí hay una perfecta con 51 por 9. Ya tengo una de 70 por 11, güey. Pero, ¿cuántos tiros es, güey? Ok, entonces... Ahora... Ahora está chida, güey. No tiene mucha cadencia y disparo, güey. Pero está chingona, güey. Vamos a ser el mejor amigo de Earl, que queda aquí también relativamente cerca. Nunca. ¡Cachapum! 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 Me gustaba en el Far Cry 3, güey. Que para que... Si estabas a pato, te inyectabas la... La de esa madre que te hacía correr bien rápido, güey. Ah, drogadicto.